¡Ole! 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 ¡Qué! ¡Ay, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¿Por qué? Estás en todos lados, en toda la internet. Sí, se te ve la concha, pero ¿cuál es? El problema todas tenemos conchas. No, no es eso, no es eso. Estoy horrible, los medios no me entienden, no me ven elegante, es muy difícil ser fina. No, no puede ser. No, no te dejes manipular así. Sí, sos una actriz y una cantante y una bailarina de excelencia. ¿Hay algo más fino que una bailarina? ¡No hay! No hay. No, claro, sí, soy como una Valeria Lynch de ahora, no una Valeria Lynch que baila. Claro, sí. Finísima, por eso. Finísima. ¿Por qué volviste cuando ya no había nada que hacer? Si en las paredes voy a hablar, volvería a amudecer. La era que se acaba no es la misma que viste ayer. El tiempo está encantado y te prometo que hoy te quiero ver caer. Caer, 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 caer. No, 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 no. No podiste darme algo tan distinto. Que si te mato solo fue mi instinto. Y no me rindo, te prometo una venganza que un impito. Este es mi dulce veredicto en tus esperanzas brindos. ¿Por qué volviste cuando ya no había nada que hacer? Sin las paredes que hablar volvían a enmudecer La era que se acaba no es la misma que viste ayer El tiempo está encantado y te prometo que hoy te quiero ver Caer, 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 caer Encargaré tus pesadillas como vampiras sin cuchillas Y no estaré donde no me halles pensando en todos los detalles Y rezarás por mi locura, predicarás mi hermosura ¿Por qué volviste cuando ya no había nada que hacer? Sin las paredes que hablar volvían a enmudecer La era que se acaba no es la misma que viste ayer El tiempo está encantado y te prometo que hoy te quiero ver Caer 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 Tenía dos y tres cerradas, que ahora no me esperaba Para eso estoy querida, no soy tu manager, soy tu hermana, y tu madre, y tu abuelo